La investigación inició en Estados Unidos en 2018 por parte de la Interpol. Más tarde, se solicitó apoyo al Ministerio Público de Guatemala por la sospecha de que ese lujoso vehículo robado el 9 de febrero de ese mismo año en Miami, Florida, se encontraba en territorio guatemalteco. Ambas instituciones se unieron para llevar en conjunto este caso y los resultados fueron positivos de manera inmediata. Pocos días después del robo, se localizó el vehículo en un complejo de apartamentos en la zona 10 de la capital guatemalteca. Sin embargo, la historia volvió a repetirse. El automóvil, valorado en más de 70.000 quetzales, fue robado nuevamente por los delincuentes el 30 de marzo del año pasado, pero el trabajo de las fuerzas de seguridad permitió su recuperación un día después. El pasado 10 de enero, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil capturaron a Jorge Eduardo Aparizo Chinchilla, de 48 años, durante un allanamiento en el kilómetro 25.5, calle principal de la aldea Chua Corral, San Lucas, Zacatepeques. El hombre fue implicado en este caso, además de ser señalado como cabecilla de una banda internacional de robacarros. La investigación continuó y este miércoles arrojó nuevos resultados. Durante un allanamiento en una subestación policial en la 20 calle, en la vía de Guadalupe, zona 10 capitalina, fueron capturados cuatro agentes de la Policía Nacional Civil. Se trata de Audulio Cortés Cisneros, de 25 años, Gerson Atanasio Martínez, de 29, Wilmer Michael Galicia, de 24, y Eric Alexander Chipich, de 25. Además, en Jutiapa fue arrestada la agente policial Vixdalia Roxana Hernández, de 24 años. Según las investigaciones, cuando se localizó por primera vez el vehículo el 15 de febrero de 2018, el automóvil fue consignado a la comisaría 13, pero los agentes facilitaron de manera ilegal la salida del automotor de la delegación policial, con conocimiento que tenía un reporte de robo internacional. Continuamos en el contexto y después de las capturas en la zona 10 de la capital guatemalteca, los cuatro agentes de la policía fueron consignados al juzgado undécimo, ubicado en la torre de tribunales, con el objetivo de escuchar los motivos de su detención. El Ministerio Público lo señala de los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal por su presunta participación en el robo de este vehículo. La audiencia de primera declaración se fijó para el martes 5 de febrero en el mismo juzgado, presidido por cierto por el juez José Eduardo Cojulum. Para esa fecha deberán ser trasladados a torre de tribunales los cinco agentes, incluyendo la mujer que fue arrestada en Jutiapa.